Venga para acá. Venga para acá. ¿Por qué no se la estadística del arquero de Godoy Cruz, por ejemplo, que es un arqueraso? Venga para acá. La tenemos, chavo. Venga para acá. ¿Usted hizo eso? ¿Usted hizo esto? Ni más ni menos que la realidad. Perfecto. Ponerle concepto ahora. De la cara, de la cara, mamarino, de la cara. Esto es ni más ni menos que la realidad. Y el chavo que me dijo... No me mira a mí, no me mira a mí. No, no, estamos con menombres a mí, ¿eh? No me mira a mí. El chavo me preguntó por qué no le hicimos esto con el arquero de Godoy Cruz. Sí. Está agitado porque subí rápido, ¿no? No me interesa. Hay que entrenarse más. Bueno, si usted compara esta estadística que el chavo dice que no es conceptual con dos de los arqueros que tienen más futuro... No, no me busque a mí como aliado. Pero además no es el chavo que dice que no es muy concreto. Pará, déjalo. Pará, déjalo que explique. Vale, Silvio. Hay que comparar... Bueno, para que tenga un concepto hay que compararlo con algo. Sí, a ver. Si comparás con Guido Herrera y con Rodrigo Rey... Talleres y... Pará, déjelo a hablar. Dos de los arqueros que muchos marcan, incluso a Rodrigo Rey se lo marca como reemplazante de Orión. En Racing. Bueno, que atajan en Godoy Cruz y Talleres, que no es Racing, queda claro. A Guido Herrera le hacen un gol cada cuatro remates. A Rodrigo Rey, un gol cada cuatro remates. Y sí, un remate más. Silvio, Silvio, ¿puedo hacer algo que está mal? Pero yo sé que vos lo podés en un ratito conseguir. Y si lo comparás con los equipos grandes también lo tengo. No, no, a mí me parece que tendría concepto. A ver. Es a ver, a Orión le hicieron 36 goles. Sí. ¿Cuánto se comió? Bueno, le hemos hecho eso también. No, 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 pero... Entonces buscaron el archivo enorme que vos tenés. A ver, Movenino, este trabajo... Sí. Este trabajo... Pará, ¿está los todos los goles de Orión? Los hicieron. Claro, fíjate, este. Debut. ¿Le echaron la culpa a la lluvia? A ver. Nada, ¿qué va la lluvia? Con error de... Este de él. Uno adentro... Error técnico. Este sí. Todo de él, ¿eh? Son los goles que se comieron. Este también. Dos. Dos. No, pero ve que no... Eliminación de la Copa Argentina. Sí, que no. Mirá donde le pide, está cargando. Pará, pero pará. ¿A batalla por mucho menos? Es el de batalla contra Sánchez. Claro, lo incineraron, dijeron que perdió campeonato. El igual que el de batalla, ¿eh? No, no es igual que el de batalla. Está moviendo con distintas balas. Pero discuto todo el día. Ahí lo salvó Pinyut. Además, ¿por qué están todos los defensores adentro? No es igual que el de batalla. Tiene a los defensores parados al lado de él. ¿Qué me están diciendo? Pará, pará. No es gol ese. Por eso. Pará. Este es el verano. Pero pará, ¿tenemos los 36 goles o solamente lo que se comió? Los cuestionados. Es más, pusieron un no-gol. Vaya, vamos contando. Es otra forma de verlo. Perfecto. Acá son... ¿En cuánto tuve responsabilidad? En estos se comió. Sí, está bien, pero ¿en cuánto? Cinco. Con este. Sí, este. Este cuenta por dos, ¿no? No, este cuenta por uno. No se haga el chistoso, Mabelino. ¿Usted es arquero también? Cinco llevamos a Dani. Igual le contamos uno que no está ahí. No, lo saqué, lo saqué. Lo saqué. La rep no vale, ¿no? Mira lo que yo vivía también, ¿eh? Este fue el que tomó una mala decisión. Mala decisión. Y este, y este, seamos honestos en la discusión. Vale dos. Exactamente. Este no vale. Conceptualmente, este vale un montón. Es en el clásico. Y es un error grosero. Es el gol que lo saca. Este es el último, ¿no? Para mí este no se lo comió. Este para mí tampoco se lo come, ¿eh? Para mí este también. ¿El paro es del arquero o no es del arquero? Para mí este... ¿El paro es del arquero o no es del arquero? No pusimos ninguno de central. Bueno, a ver, pará. A ver, ¿en cuánto tuvo responsabilidad? Siete. ¿En siete? Para mí en el último no, yo estoy con vos. Para mí el último es de él. Y lo que digo, y volvemos otra vez a lo mismo. No, por favor. Siete goles. Con esta, a ver, los errores yo creo que son groseros. Igualmente. No son de un arquero como Orión. Digo, es mucho. Porque aparte, ahí voy otra vez al concepto. La calidad de los serranos es que tuvo mala suerte. Y no todo tiene que ver la defensa, ¿eh? Son errores fuertes. Y tío, si me apurás, si me apurás, en la mayoría de los siete, el error es más individual que el equipo. Bueno, no digamos que el de Talleres tiene que ver la defensa. Dani, porque en definitiva lo que estamos diciendo, lo que estamos analizando, no criticar al entrenador porque lo saca. Si lo saca, lo saca. Es la exposición. Cómo lo expuso y cómo lo debilitó. Sí, Dani. Hizo toda una forma de decir que ahora hoy nadie se queja. Y era el jugador más resistido del plantel. Claro. Aguirre sacó a Torrico. Y la forma fueron otras. Totalmente otras fueron. Y nadie discutió. Claro, incluso Torrico teniendo categoría, si querés, de ídolo como fuera de San Lorenzo. De héroe. De héroe o referente o lo que fuere. Y nadie lo cuestionó porque Aguirre lo hizo de otra manera. Pero perdón, para ustedes. Si San Lorenzo quedaba fuera de la compañía de Tordolio, iban a matar a Aguirre. No importa, pero eso es futbolístico. Pero la forma nadie se la cuestionó. Era más fácil sacar a Orión que sacar a Torrico. Y sin embargo, no hubo tanto río para sacar a Torrico. Yo no vi un pasacalle en la práctica de San Lorenzo. Para que quede claro, nadie está defendiendo la tarea de Orión. Podemos discutir un gol. ¿Qué hubieran hecho? Esperá, le echaste la culpa de goles que no tenían la culpa. No están acá, no están en la lista. Orión no ha jugado bien. Ahora, los manejos del entrenador fueron pésimos. Dani, ¿crees que te responda yo? ¿Qué hubiera hecho? Vos sos coca. Vos sos Diego coca. Lo hubiera sacado con un liderazgo más generoso y cuidadoso de mi plantel. Porque además, mi arquero no deja de ser un patrimonio del club.